Hola mis amigos del YouTube, bienvenidos a mi canal, les saluda su amiga Lili. Ahora vengo con un nuevo video. Este video se va a tratar que quiero recordarles del sorteo que tengo el día de mañana. Bien, es una recordación mis amigos, no se les olvide. Mañana de 8 a 9 de la noche voy a estar haciendo el video en vivo para hacer el sorteo internacional que estoy haciendo. Bien mis amigos, tengo varias personas que no han comentado correctamente como yo les pedí. Me han comentado pero no me han colocado el país de donde me están viendo. O si me ven de acá de Estados Unidos, no han colocado el estado. Todavía tienen tiempo todo el día de hoy y el resto del día de mañana. Porque yo, si las personas no han comentado bien, lo voy a sentir mucho, pero no voy a poder tomarlos en cuenta. Ok, bien mis amigos, con este video me despido. Espero me hayan entendido y los espero mañana en el en vivo de 8 a 9 de la noche. Bye, que Dios me lo bendiga. Bendiciones para todos. Gracias.